Bienvenidos a un nuevo tutorial de HOMAX. En este vídeo vamos a mostrar la configuración de un control de acceso por reconocimiento facial de HitVision. Veremos cómo instalar el dispositivo, inicializarlo y su configuración básica. Comencemos. En la parte posterior encontraremos el modelo, número de serie y código QR del equipo. Con los cables color negro y rojo podremos alimentar el dispositivo. Aquí nuestro LED simulará una cerradura. De la siguiente manera realizaremos el conexionado. Internamente podremos visualizar el conector para RK45 y demás conexiones. A modo de ejemplo el dispositivo hace un reconocimiento por huella y activa el relé de salida, el cual queda representado en nuestro LED. Este es un dispositivo que tiene reconocimiento facial, lector de tarjeta y huella dactilar. Comenzaremos activando nuestro dispositivo. Una vez activado nos permite seleccionar el idioma. En el modo de funcionamiento tendremos dos opciones, interior u otros. Solo usamos otros cuando estemos cerca de ventanas o espacios con mucha luz. Datos del administrador. El nombre para este caso será Philady. Para autenticar el administrador seleccionamos reconocimiento facial, huella o tarjeta. Para nuestro caso autenticaremos por huella dactilar. Ahora accedemos al menú de configuración como administrador, presionando unos segundos en la pantalla. Seguiremos con la configuración básica. Estableceremos la zona horaria. Una vez seleccionada la zona horaria, haremos el cambio de idioma a español. Se reinicia el dispositivo. Accederemos de nuevo como administrador. Entramos en biometría. Entre otros parámetros, vamos a modificar el intervalo de tiempo entre reconocimientos. En la última línea, tenemos detección de cara con mascarilla. Lo habilitamos y nos da un submenú. Avisar y no abrir. Avisar y abrir. Para nuestro caso lo dejamos en avisar y no abrir. En el menú de comunicación, podremos configurar los parámetros IP del dispositivo. Para poder conectar el dispositivo a nuestra red. Dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace. Instalado nuestro control de acceso, procedemos a crear un usuario y hacer la autenticación comprobando el uso de la mascarilla. Agregaremos un nuevo usuario. Lo primero será crear el nombre. Para nuestro caso será Home Max. Tomaremos una foto. Le damos a guardar. Y agregar nuestro usuario. Ya tenemos nuestro usuario creado. Por último, probaremos autenticar. Como podemos comprobar, sin mascarilla no permite el acceso. Pero una vez detecta el uso de la mascarilla, hace una autenticación correcta. Todo listo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver más videos como este. Nos vemos en el próximo video.